¿Qué pasó mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Fergon Toys Collection. El día de hoy les tengo esta figura de pantro de Thundercats. Vamos a ver qué tal está, así que venga, acompáñenme. Bueno mi gente, pues aquí tenemos esta figura bootleg de pantro de los Thundercats. Esta figura, me cuenta que la compré en un tianguis que se pone todos los años en Navidad. Y ya tenía varios años viendo esta figura en el mismo puesto, ya toda empolvada. Hasta que dije, bueno, ¿por qué no la compro? ¿No? La compré y me costó 60 pesos, creo. Si no me acuerdo, me costó así más o menos entre 50 y 60 pesos. Pero les digo que ya tenía rato, pues nadie la compraba. Y ya hasta que yo la vi, dije, bueno, pues ya la voy a comprar. Y me había enfadado de verla cada pinche año en el mismo lugar. Bueno, para que la chequen bien mi gente, ahí está. Frente, del lado, por atrás y del otro lado. Chequen ahí, pusieron ahí como el logo de los Thundercats. Pero pues obviamente se ve bien culero. No se ve bien la forma. Pero pues sí resalta pues por esta madre azul con rojo y negro queda bien. Aquí vean esta parte, sí la pintaron. Típico de algunos bootlegs. La parte de atrás, estas madres no la pintaron. Pero está bueno, ¿no? Está chida la figurita. Veanle ahí la cara. No está tan mal hecha, la neta. Está bien. No sé si sea ya una figura ya vieja o sea un molde reciente. No sé, la verdad. Yo tiene rato que la compré. Yo quería tener algunos dos años, tres años más o menos que la compré. Pero pues desconozco pues si es un molde viejo o un molde nuevo. Bueno, vamos a checar articulación. Vean, rota ahí la cabeza. Rota los brazos. Las piernas las levanta muy poco. Y para atrás también las hacen más chingos, ¿no? Para adelante igual la otra. Y para atrás. Vean, aquí como que les hizo falta pintar aquí esta parte. Como que se ve como que tenía una cinta ahí amarrada. Nada más le dieron azul y así vámonos a chinga. Bueno mi gente, pues esta figura. Déjenme que separe güey. Venía también, tenía un accesorio. Y vean. Aquí está. El accesorio con el que venía. El buen Panto con su hormita. Vamos a ponérsela para que vean como queda. Y así se ve nuestro amigo. Con su arma, mi gente. Pónganme en los comentarios. ¿Qué tal se les hace estas figuras de Thundercats? Por ahí tenemos ya. No, tenemos a Pantro. Tenemos a Leono. Y tenemos a Chitara también. Tenemos que encontrar las demás para. Tener ahí a los Thundercats en bootleg. Déjenme sus comentarios, mi gente. Que los quiero leer. Bueno mi gente, pues así quedó el review de esta figura bootleg de Pantro de Thundercats. Espero que les haya gustado. Ya se las saben, si fue así, denme un like. Compártanme, suscríbanse y comenten. Nos vemos en un próximo video. Chao.